del presidente de la república. El canciller Carlos Martínez se refirió a las cartas credenciales recibidas por tres embajadores y prendó por menores también del viaje del presidente Bernardo Arevalo en Europa. Rachel Elizabeth Mosley, embajadora de Australia, Tobin John Bradley, embajador de Estados Unidos, y María Cándida Pereira, embajadora de Angola, todos designados en Guatemala, presentaron sus cartas credenciales ante el presidente Bernardo Arevalo. Este acto forma parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre los países. La primera presentación de cartas credenciales de la época del presidente Arevalo fueron tres embajadores y embajadoras de Australia, Estados Unidos y Angola. Es un acto protocolario que ustedes conocen. El tiempo de conversación es para platicar sobre temas que son de importancia bilateral, que son prioritarios a los dos países. En el caso de Angola, destaco que es la primera vez que un embajador de ese país presenta cartas credenciales en Guatemala. El canciller Carlos Martínez también habló del viaje del presidente Bernardo Arevalo a Europa. Se buscan acercamientos con presidentes de otros países. Mire, el presidente, desde el mes de noviembre aproximadamente, cuando era presidente electo, recibió una invitación para asistir a la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich. Es un foro no solo especializado en esos temas, sino además que reúne a una cantidad grande de presidentes, primeros ministros, ministros de Relaciones Exteriores. El presidente va a participar el viernes en la tarde en un foro, en un panel como orador. Y adicionalmente vamos a aprovechar ese estadía para ir buscando entrevistas, que ya tenemos algunas confirmadas. No tengo la lista de encuentros bilaterales con presidentes de otros países. Durante el viaje, el mandatario se reunirá con empresarios para mejorar el comercio entre ambos continentes. Gracias.